Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos, que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal, estos mensajes del profeta del nopal. Era un gran rancho electrónico Con nopales automáticos Con sus charros cibernéticos Y zarapes de neón Era un gran pueblo magnético Con marías ciclotrónicas Traga fuegos supersónicos Y su campesino ciberná Era un gran tiempo de híbridos Era medusa anacrónica Una reina cosifónica Una reina cosifónica Perseo doméstico Apunté cantidad por create Aveza 王 Era una bronzer Primero Y original Se un parimento Se un parimento Antes de neón Óiltos Corea Toma Un course El Con Sal No Co Uônia Abaga T Current T провод Bueno Un ladrón de salvajes y científicos, malzones que estaban físicos, en la campechana penal, en la vil penetración cultural, en la gran calle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. La Vida El canto de los vientos de la huasteca Es costas y montañas y la hoja seca Entre caña, tabaco y pescado frito El guapanguero llega alegrando a todos con su rito El guapanguero llega alegrando a todos con su rito Anda, llévame lejos con tu violín A universos a donde el ritmo es afín Canta unos versos claros a mi princesa Oh guapanguero rima, asómbranos con tu destreza Oh guapanguero rima, asómbranos con tu destreza Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial Copangos que improvisan entre la risa y el mezcal O cantando dolor de las tristezas de un jacal De algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal Oh indio de Gilberto Hueta del viento, estujarán a ríos, valles y monte Con tu falsete largo, como se ensombre Guapanguero quisiera expresarte aquí mi sentimiento Guapanguero quisiera expresarte aquí mi sentimiento Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manatiel Guapanguero que improvisan entre la rinza y el mezcal O cantando dolores de las tristezas de un fatal De algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal El canto de los vientos del agua es peca Escostas y montañas y la hoja seca Entre caña tabaco y pescado frito El guapanguero llega alegando a todos con su rito El guapanguero llega alegando a todos con su rito Rey del viento del agua es peca Así eres tú Rey del viento del agua es peca Así eres tú Así eres tú Rey del viento del agua es peca Así eres tú, frente a todo el agua estética, así eres tú. Los días de la semana me levanto a temprano Comprando el periódico, buscando trabajo Trabajo me costaba encontrar trabajo Como traía unos pesos en la bolsa no se jaba Y hacía largas colas, llenando papeles Hasta que me decían que luego me hablarían Trabajo, buscar trabajo ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Luego me salí con mi guitarra por las calles A cantarle a la gente de cosas que pasan Con mis dificultades de encontrar trabajo Ellos me decían, bueno, es bueno hacer algo Pero sería mejor si tuvieras un trabajo Pero sería mejor si tuvieras un trabajo Trabajo, buscar trabajo ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Luego alguien me dijo cómo le debería hacer Fue cuando compuse una canción de amor Me la eche la bolsa Me la eche la bolsa y la llevé a un promotor Él me dijo, bueno, esto se puede vender Con este algún dinero pronto a detener Ahora solo canciones de amor Yo quiero componer Trabajo, buscar trabajo Carajo, ¿cuánta gente no anda buscando trabajo? 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 Para pelear con el marchante, volver cargada con mil trabajos por delante. Pararte un poco, para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está afuera. Dejar tus manos, entre los platos y las telas. Buscar ansiosa, la hora de la telenovela. Salir al patio, y platicar con la vecina, y algunos chismes de su marido en la cantina. Bañar los niños, pues llegan ellos una pena, y luego tienes que ir a preparar la cena. Buen a los días, que tú eres un dibujo, de algún recuerdo, que interpretaste como embrujo. Ahora cansada, tal vez bastante fastidiada, llega el momento en que no quieres saber ya nada. Cruces las horas, con horizontes siempre iguales. Te atrapa el tiempo, con sus hachaques y sus males. Pasas tus días, entre tu casa y la familia, ves con orgullo como ha crecido tu Cecilia. Y nunca supiste, que hubo un tiempo que perdiste, para ser más que amar de casa un poco triste. Duele la carrera, Música. Duele la carrera En este cuadro de boxeos interminables En esta tienda de seres humanos desdichables En el resumen de arquetipos conjugados De tiempos duros explotando en todos lados A veces siento que se cae esa coraza Que me mantiene seguro de moverme en todos lados Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Yo pienso que has corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte En este cuadro de boxeos interminables En esta tienda de seres humanos desdichables En el resumen de arquetipos conjugados De tiempos duros explotando en todos lados A veces siento que se cae esa coraza Que me mantiene seguro de moverme en todos lados Pero siento, siento, pienso que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Yo pienso que has corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte En estas páginas dibujadas por la muerte Y en estas páginas dibujadas por la muerte Y no lo hagan de estos, pues los podemos tronar Pues con la cuarenta y cinco, ¿qué le da de mi abuelo? Si acá se parpadean la de hueso, les vamos a volar A branchar las cajas fuertes Valores y bienes también Billetes al contado, cheques al portador y tarjetas de Banamex Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí Esas dos secretarias también, el calculador y las máquinas de escribir Ya estense quietos, dejen de temblar, no respiren Que esa ruta no se vaya a desmayar Calle en ese niño, póngale a una estopa en la boca Pues si nos oye Javier de volada, ¿qué nos viene a pañar? Este es un asalto chiro Saquen las carteras ya Bájense los pantalones Pues los vamos a bascular, mira bien Los vamos a bascular, órale güey Y los vamos a bascular Y los vamos a bascular Ella estaba sentada en un jardín de sopor Sentada sobre la nada Viendo fantasmas de amor Con los dedos amarillos por los cigarrillos Y excesos de ron Usan mi mente solares Solares malditos de amor Ella se mesa en su hamaca Enredada en el tiempo Con la mirada ya flaca Por quien nunca regresó Dicen los niños que juegan a ver Quien atina los vasos de ron Cruzan mi mente solares Solares malditos de amor Es un cometa la imagen Es un mapa de vapor Voy por cigarrón Le dijo Se puso a sombrero Y jamás regreso Ya no arañen las nubes Le receta algún doctor Pero ella estruja en lugares Que dan a solares Volvidos de amor Por sacudir al tendero Al policía y al dolor Pero de aquel paradero Solo silencio y control Dos días eran sospechas De algún enemigo Con el odio a la flor Eran subidas solares Solares malditos de amor Supo de alguien que sabía Adivinar el color Y en un teléfono viejo Ella escupió su dolor Miles de agentes perdidas Le dijo un lejano interlocutor Eran subidas solares Solares malditos de amor Es un cometa la imagen Es un mapa de vapor Voy por cigarrón Le dijo Se puso a sombrero Y jamás regreso Ya no arañen las nubes Le recetó algún doctor Pero ella estruja en lugares Que dan a solares Valdillos de amor Solares malditos Valdillos de amor Solares malditos Solares malditos Solares malditos Un día Gustavo, el diablo se le metió Traía en su sangre casi dos litros de alcohol Buscando dinero, hacia su casa se dirigió Con sólo veinte años, Gustavo enloqueció Con paso marino, tambaleándose la puerta abrió Era madrugada y su gema el ruido escuchó Como de costumbre, por el dinero le reclamó Pogió el monedero, pues a él nada le importó Gustavo, muy loco estás Con esa forma de ser hasta donde llegarás Hey Gustavo, muy loco estás Con esa forma de ser hasta donde llegarás Su jefa se puso a dejarlo salir Gustavo furioso, con su pico se le dejó ir Con saña inaudita, varias veces la hirió Con sólo veinte años, Gustavo enloqueció Al ver lo que hizo, el alcohol se rebajó Gustavo en su confusión, hasta su sangre se llevó Salía en un periódico, en un pequeño rincón Lo que hizo este loco, en un momento de alcohol Gustavo, muy loco estás Con tanto alcohol en tu mente, ya no puedes ni pensar Hey Gustavo, muy loco estás Con tanto alcohol en tu mente, ya no puedes ni pensar Con tanto alcohol en tu mente, ya no puedes ni pensar Casi siempre que te encuentras, tú te viendes un oso Tal parece que falden que eres un tipo goloso Te gusta tirar aceite revuelto con arroz Y a veces te crees un genio, te sientes muy Dios Ven, comportarte sensato No le hagas más de todos Si acaso a alguien se le ocurre el salir a rolar Y pasar por unas nenas para reventar Como siempre de volada, que es la ganda ya Pues no quieres una nena, quieres más de dos Mejor portarte sensato No le hagas más de todos Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo Pues eres un buen campeón haciéndole al tío Lolo Siempre mandas por delante a los que se vengan Y la escoba su tributo a los que se aconejan Al tomarte unos alcoholes tú te pones re loco A la vuelta de la esquina se te truena el coco A cualquiera que eres bronca pues te crees muy macho Muy galán campeón y también agraciado muchacho Mejor portarte sensato Porque truenas gacho Ah, siempre viajas con banderas de que sabes mucho Que eres más chido que Marcio y el cristiano chucho Dices que para la brisca está mejor tu día Que tu papi fue vaquero y ahora es policía Mejor portarte sensato Y amanece horas de día Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo Pues serás un gran campeón haciéndole al tío Lolo Siempre mandas por delante a los que se vengan Y les cobras un tributo a los que se aconejan Haga siempre que te encuentres tú te viendas un oso Tal parece que en Valdenga eres un tipo goloso Te gusta tirar aceite revuelto con arroz Y a veces te creas un genio te sientes muy Dios Mejor portarte sensato No le hagas más de todos No le hagas más de todos No le hagas más de todos No, 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 no No le hagas más De todos